Están los vecinos muy afligidos y preocupados porque realmente nos está afectando el tema de la seguridad en el barrio. Se están produciendo muchos robos. Acá varias familias entraron al domicilio y les robaron, a otros les robaron los estereos, a otros la moto. Y bueno, lamentablemente estamos pasando por una situación difícil. A pesar de tener puestos policial, nosotros estamos pidiendo a los gobernantes que tomen la seriedad que corresponde y que pongan más efectivos policiales, que pongan más móviles, como corresponde, cámaras, que estamos a 5 minutos del centro. No puede ser que no tengamos cámaras. Entonces, si bien se está diciendo por todos lados que hay seguridad, que acá se cumpla y que se note realmente porque acá en las últimas semanas hemos sufrido con todos los vecinos muchos robos, muchos atracos. Inclusive, en algún momento también le afectó el tema del cambio de las paradas de colectivo porque la gente tiene que caminar un poco más a esas paradas y ahí es donde sufren los robos, ¿me entiendes? Y lamentablemente vamos a tener que tomar otra medida más, un poco más fuerte si no intervienen porque no nos están escuchando. Hoy en día están los efectivos policiales, nada más no hay ninguna presencia del gobierno de la provincia. Como así también nosotros estamos discriminados por el tema del presupuesto participativo, de obras en los barrios también nos discriminaron, no nos quieren incluir. Entonces la gente está muy disconforme y tiene que salir a hacerse escuchar porque si no nos dejan siempre de lado y no puede ser, entonces estamos reclamando como corresponde. ¿No es la primera vez que reclaman por estos temas? ¿Han habido algún tipo de solución en la medida que se iban reuniendo? Y nosotros hicimos muchos reclamos por escrito y lamentablemente no vemos respuesta. Por eso al último tenemos que tomar esta medida de decir hacer una reunión y posiblemente estamos ya prácticamente haciendo la medida de fuerza si es que no tenemos resultados positivos a los reclamos que se están requiriendo. O sea, lamentablemente si no intervienen, nosotros vamos a tener que hacerse escuchar de otra forma.